Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz. ¿Piensan que hay un estilo de grafiti chileno? Más que un estilo, como que de repente hay como personas o grupos que en algún momento como que fueron importantes o marcaron como historia. Mucha gente como de generaciones más chicas o más nuevas se vieron influenciados como por estos personajes y como que ahí se va marcando como un estilo y de repente sale otro grupo, otro crew, otros escritores que también marcan como una tendencia, un estilo como súper definido y vienen otras generaciones y así como que va avanzando un poco todo. ¿Y cómo conocieron ustedes el grafiti? Yo conocí el grafiti porque como que callejeaba caletas en mi barrio y empezaron a salir caletas exponentes. Empecé a mirar y después yo cuando salí del colegio, como en el 2002, me fui para España y ya llevaba como una base de, no sé, tags y flops. Hasta ahí llegué. Y allá como que lo exploté más, estaba sola, como que estaba en lugares donde había entrenes y empecé ahí a darse todo y después volví y ya la escena acá era brígido. Pues yo volví en el 2010, 2011 y aquí ya estaba explotado. Y ahí seguí pues como, no sé, mis referentes de la zona sur cuando yo llegué, era, no sé, como el celo, adep, ese estilo de grafiti. Pero quizá, como volviendo a la pregunta de antes, no es como referente de unas formas de grafiti, como, no sé, los materiales, como usar la lata. ¿Cómo eligieron sus tags? Es loco, que yo como que he escrito como diferentes nombres, pero en algún momento como que ya me aburrí de todo y empecé a probar diferentes cosas, escribía como cualquier palabra y en algún momento como que, sin pensarlo, como que elegí letras como que tienen relación a mi nombre como real. Y quizá es una percepción mía, pero me he fijado que muchos escritores es como que escriben cosas como relacionadas a su nombre o parecidas a su nombre o las iniciales, quizá no en el mismo orden, pero sí, me pasa un poco eso. Y no sé, en algún momento como que, en algún momento puse Furi con Y, y en algún momento se puso de moda acá como que todos cambiaban la Y por la E y ahí puse Furi y quedó, sí. Yo rayaba Carol, después rayé, como que la S me gustaba Caleta y en verdad no, era solo como por el fuego de letras, me gustaba que la R fuera entre medio o no sé, buscar letras que me acomodaran no es como, no tenía un sentido ni nada. Bueno, empecé a rayar mi nombre y después a sacarle forma, a meterle letras y llegué a Krolls y también rayé otras cosas igual como Moac, Tipsy. Bueno, los plus son de Valparaíso y de Santiago, y yo estaba en el piño de Santiago. Y nada, empezamos una linda amistad y se empezó a desarrollar todo, como que yo conocía a los cabros de acá de Santiago, empezamos a ir a Valparaíso, conocía al Cial, hay puras conexiones y bueno, hola, mucho amorcito. Mira, yo no soy de Santiago, pero cuando llegué a Santiago, como que por la vía conocí a ciertas personas y empezamos a pintar un montón. Y ahí formamos un grupo que es WSBM. ¿Y cuándo arrancaron a Grafitio? Yo en el 98, quizás 2004 ya de manera más seria, ¿cachai? Cuando me vine para acá, para Santiago y conocí a estas personas. Y sí. Yo también por ahí en 99 empecé, 98 con los TAC y ya en el 2002 me fui para allá y empecé fijo. Y aquí como que en Chile, como que pasaba una cuestión como que cuando explotó como esto de la cultura hip hop. No sé, vos ponte, yo vine a un concierto de Ari entre el 98 y el 2000. Yo estaba en el colegio, hermano, y llegué como al Víctor Jara. Bueno, un lugar donde hacían conciertos. Y entré y todos haciendo TACs, escribiendo en todos lados. Y como que eso en verdad como que llamó mi atención, como que me explotó la cabeza, hermano. Y ahí como que, como que me abrió la cabeza y ahí como que sentí como el interés, como de... Como yo también puedo poner mi nombre. No sé, un poco así. ¿Y qué onda grafitear 20 años después? Y sí, es loco. Me pasa que en algún momento como que tení como temporada más activo. Pero ahora, por ejemplo, como que es más pasarlo bien, hermano. Como que me gusta salir a hacer TACs, conocer como otra gente, salir juntos, como compartir como la experiencia. Como quizás ya no me lo tomo como tan, como de una manera como tan estricta, así como no, pintar, pintar. Como que ahora me gusta hacer otras cosas igual. Pero siempre, es algo que siempre va a estar ahí yo creo. De alguna u otra manera creo que siempre va a ser algo que va a sentarte de mi vida, hermano. Sí. Yo igual he tenido temporadas más activas, otras menos activas. Cuando estaba ahí full con los chicos, estábamos activos todo el rato. Y después me metí como en la volada de la ropa y me puse a hacer eso de lleno. Y ahora lo mismo, pues antes era como la vida súper mega importante. Mucho tiempo dedicado a hacer las misiones, todo. Y ahora es terapia, así como cuando madurás y esa parte un poco ya es como salir a pasarlo bien, como decía. A reírse. ¿Y qué diferencias hay entre pintar calle y pintar metros para ustedes? No sé, como esa sensación y también de hacerlo como con todo tu grupo, así como planear todo. No sé, muy entretenido. Y el peligro que siempre es como una sensación que producen así. Y la calle, bueno, la calle es lo mismo. Yo igual hago como casi puro bombing. Entonces también estoy como expuesto siempre. Pero más piola, pues como no es tan grave. Aunque aquí igual es grave casi como, no sé, si te quieren poner daño como a la propiedad privada en un tag grande o en un metro, es como lo mismo. Depende. Sí, yo por ejemplo siento que quizás como que, no sé si me pasó como en mi generación o como con la gente que yo me juntaba, pero a mí me pasaba que nosotros queríamos pintar como todo. Y en algún momento como que quizás no pintamos mucho metro, mucho tren, pero era como, sí, trenes sí, metros sí, camiones, calle, cortinas, techos, lo que fuera. Y después en algún momento como que, como que yo tampoco soy alguien como que hizo mucho metro, mucho tren. Sí me gusta mucho y lo valoro mucho y encuentro que el tiempo, la dedicación, todo lo que se entrega es como algo muy valorable, ¿cachai? Pero yo como que con el tiempo como que me dediqué más como a hacer, me gusta mucho los throwbacks, me encanta como la escuela neoyorquina, como el hacer un buen tag, ¿cachai? Y como que siento que a mí, eso es lo que a mí más me llama la atención hoy en día. Sí, como un buen tag así bien hecho, que tenga sentido, que tenga como tu estilo, como que la gente lo note. Y también un muestro guapo, lo mismo, como que eso hoy en día a mí es lo que más me llama la atención, mi hermano. Y del estallido popular y del graffiti, ¿qué me pueden decir? A mí me pasó que el graffiti como que se convirtió en un alma súper potente porque en el estallido como que la calle era de la gente, ¿cachai? Entonces todas las comparsas políticas, todo lo que la gente quería decir, lo expresaba mediante pintura. Ya no era como tanto graffiti, ¿cachai? Eran como cosas que estaba pidiendo la gente, no sé, salud mental, no sé, cosas importantes, ¿cachai? Y todo como un mensaje anti-todo, entonces se volvió como una herramienta terriblemente importante en ese proceso. Y vacán que harta gente salió a la calle a pintar como sin tener nociones de graffiti, solo con un sentimiento de querer decir algo. Porque finalmente el graffiti siempre fue como anti-sistema, ¿cachai? Y todo lo que estaba pasando era como relacionado con eso, entonces como que era con mucho más sentimiento cuando lo hacías. Y cuando tú ponías un evade en la calle o un Paco Perkin, ¿cachai? Era con un sentimiento de todo lo que estaba pasando, la energía que había en la calle en ese momento. Sí. Era brígida, ¿cachai? Todo el mundo, todo el mundo rayando, todo el mundo tenía un spray en la mano, ¿cachai? Se volvió como un arma brígida. Sí. Y quedaba, entonces todo el mundo lo veía, no había como tanta limpieza como habitualmente en la calle, ¿cachai? Sí. Yo siento que como que el graffiti quizás como que abrió la mente como a mucha gente y se dio cuenta de que es una herramienta válida y es una manera, como bueno, hay gente que pinta y escribe su nombre. Nosotros también podemos usar esto como esta herramienta o este recurso y usarlo como en contra o expresar lo que estamos sintiendo como país o como sociedad. Y sí, está bueno eso. Y entre lo público y lo privado, ¿qué diferencia hay para ustedes? No sé, por ejemplo, si tú pintas ahí como el metro, que es un servicio que está concesionado y subvencionado por empresas privadas, por así decirlo, es una empresa privada. Como que quizás a veces es menos, te puedes meter en menos problemas que pintando una cuestión pública que es del Estado, ¿cachai? Entonces siento que, no sé si tiene que ver un poco con la pregunta, pero siento que muchas veces lo público como que quizás es más, no sé en realidad, como que te puedes meter en problemas, ¿cachai? Como que quizás el privado no se va a dar el tiempo como de contratar un abogado o de hacerte una causa, ¿cachai? Porque en verdad a ellos lo que les importa es hacer plata o que… y ellos no van a meter plata como para seguir adelante con un proceso, ¿cachai? No ha sido el Estado muchas veces. Yo conozco gente que se ha metido en problemas serios por una weá que tú decís como, ¿cómo? Es verdad, no hago mucho la diferencia. Si me gusta la superficie, voy. Sí, 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 también. Como… por el pico de la propiedad privada. El pico de todo. Si me gusta… Siempre ha sido vandalismo, ¿cachai? ¿Y el graffiti es arte para ustedes? Siento que es algo como súper… como transversal. Siento que el graffiti es algo como que no tiene límites, no hay reglas, no es algo que tú lo podáis definir con palabras tangibles, sino que… Es algo como súper volátil, tan del momento, como tan… como de adentro de las entrañas, como expresivo, que… Ya, sí, tú podrías decir que es arte. Alguien lo puede ver y decir como, ah, sí, eso es arte. Pero también puede haber otra persona que lo ve y dice como que es esto, esto no es nada, ¿cachai? Pero… si me lo preguntáis concretamente, para mí el graffiti no es arte. No, o sea, igual mi volá es mucho más rapera, ¿cachai? Como con las estructuras del graffiti que yo fui creciendo y que mantengo hasta ahora, como de ninguna manera lo veo como arte. Como… volviendo a la pregunta anterior también, es como una expresión siempre ha sido como del barrio, de querer decir cosas. Si en un principio, no sé, cuando era más chica igual era full ego, igual una performance de ti mismo en la calle, ¿cachai? Estás poniendo tu nombre. Pero igual, por ejemplo, en el momento del estallido social fue una herramienta para decir cosas, ¿cachai? Entonces, como que va mutando, pero de ninguna manera lo veo como arte. El arte, siento que está en los museos y en otras voladas, como el graffiti es de la calle para la calle y eso. ¿Y cómo se conocieron ustedes? ¿Por el graffiti? Sí, en la calle pintando, amigos en común. ¿Y recuerdan la primera vez que pintaron? Eh… No… 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 No, creo que no. Como que… creo que en algún momento nos conocimos y… y como que fuimos conectando, nos vimos una, dos… Después ya, como que no te desví de juntar… Soy de lejos, soy como del sector sur, de la periferia sur y ahora, hace poco me vine a ir para acá y como que ahora salimos a chapear y todo. Sí. Como que, no sé, siento que como que en la escena como que pasa que entre escritores como que ya igual tú vas viendo como, oh mira, esta persona está como… Como activó mucho, él tiene muchos tags, no sé qué… Y eso no es… Como que ya hay un respeto y tú lo mirás y, oh ya, bacán. Y después como por cosas de la vida, como que se vio de una manera como espontánea y orgánica y… Y no sé, hoy pasa el tiempo, pasan cinco años, seis años, diez años… Y seguís viendo a esta persona y eventualmente como que el… El graffiti como que te junta, como para bien o para mal, como que… Es una persona que siguió haciendo lo mismo que tú por ese tanto tiempo y… Como que se va, así. ¿Y sus familias cómo tomaron que hagan graffiti? A mi casa les encanta. De hecho, como te voy a contar una anécdota, una vez me estaban tomando en la esquina de mi casa que hubo un mural y fue mi mamá y toda mi familia a buscarme así. ¡Ay, esto está tapando en graffiti! ¡Vamos! Salimos todos con la caña. ¡Voy a volar mi graffiti! ¡Voy a hacer graffiti de mi hija! decía mi mamá. Y yo peleando con la gente ahí. Siempre me apañó mi papá igual. Un montón de veces fuimos, no sé, con todos los plus a pintar algún lugar por ahí, por Valpo, todo en la camioneta. Ahí escuchando full reggaeton y mi papá manejando, pinchando y haciéndonos la librada. Muy bacana. Mi familia siempre como apañando todo lo que hiciera. Sí, hermano. Y en mi caso, como que siento, quizás tiene que ver como con mi personalidad o como soy yo. Como que tampoco hablo mucho de lo que hago, ni muestro mucho. Sí, mi familia sí sabe que lo hago. Pero tampoco es como tema. Me imagino que tampoco les gusta o les gustaría que, no sé, que haga otra cosa. Pero ya es como parte de mí. Y lo hago nomás, hermano. Y ya, ¿qué más? Como que ha pasado tanto tiempo que ya... ¿Y cómo definiría el graffiti ustedes? No sé, como te decía anteriormente, siento que algo como súper espontáneo nace como... A mí me parece como de la necesidad como de... Como de, no sé, este soy yo, ¿cachai? Existo. No sé, como hacerte ver. Y me pasa a mí, que me imagino que le pasa como a todos los escritores que... Como que tenía la necesidad de verte en esa superficie que viste el día anterior o cuando iba ahí pasando. Y decís como, oh, ahí podría ir como mi firma con tal color o de tal manera o ahí podría ser. Y eso está bacán. Y después pasáis por ahí y lo veís y es como... Sí, es como, no sé, algo como quizás súper tonto. Pero como que te llena de alguna manera de calma, no sé. Sí, para mí igual, full terapia, como que... Siento que transité ese momento de ser chica y necesitar así como, no sé, pintar un modelo. Estar ahí terrible activa por una weá como de ego. Y cuando madurás y vivís todo ese proceso como... Ahí con el graffiti y después te sirve como, no sé, pasaría a reírte con un amigo. Transitar todo ese momento es como bacán y ahora podría definirlo terriblemente así... Terapia, full. Y del anonimato y del graffiti, ¿qué pueden decir? Bueno, yo en el principio como que igual compraba todas esas reglas que eran como mega raperas. Oye, claro, no suena los paneles a internet. Pero yo también como mujer sentía una necesidad vígida de mostrar lo que estaba haciendo porque en el mundo del graffiti... Yo en ese instante era como una de las... No sé, en Los Plus había dos mujeres y eran las únicas que pintábamos panel acá. Entonces como que igual era un mundo full de hombres, ¿cachai? Entonces como que yo siempre sentí esa necesidad y lo aprendí. Ya aprendí los códigos y todo, pero siempre me lo pasé por el pico. Como esas weás tan raperas, ¿cachai? Como el underground y esas cosas. Y sí, lo viví, pero ahora como que no me importa. Como que ya lo hice, no estoy tan activa tampoco con eso. Entonces, no sé, te vas a morir en el underground. Mejor muestras lo que hiciste, muestras tu abertura. No sé. Para los que siguen activos a lo mejor es más importante seguir con ese anonimato. Pero yo, por ejemplo, en mi caso como que así lo vivo. Y a mí, por ejemplo, me pasa... No tengo problemas como con que la gente sepa como quién es quién, no sé qué. Pero me gusta igual como tener como, no sé, como tener mis cosas y como pequeños tesoros. Y como para mí, compartirlo como con las personas que yo quiero. Pero también por otro lado me pasa. Y quizás siento que es como una cosa como generacional. Como que últimamente, no sé, en los últimos 10 años, como que el internet vino como a abrirle la cabeza a todo el mundo. Y está bueno igual. Es como la nueva plataforma. Y como que, no sé, podéis pintar algo y lo pueden ver en el otro lado del mundo. Y es válido, sí. Como que pasó a ser como un nuevo medio, como de exportar tu nombre. Creo que eso lo dicen en Dirty Hands o sí, pero sí, me pasa eso. Una anécdota buena pintando y una mala. Una secuencia así que les haya pasado, una de cada uno. Hall Train Doble, Los Domínicos, con todos los míos. Y una mala me expuse a Norte pintando, me queda fuera. Primero como que me dio mala espina el lugar y me quedé afuera. Me timé. Como que después los cabros me dijeron, ya, quédate afuera, pico. Y yo andaba manejando, ¿cachai? Y dije, ya voy a cuidar mi auto, está muy malteca en la calle. Así que, guay, me intentaron robar el auto. Y de repente veo así como que los cabros están intentando salir de la tapa y se los cierran a una camioneta. Después los cabros me contaban ya, después todos presos y contaban abajo que hacían. ¡Uno, dos, tres! Intentaba levantar, ridículo. Loco, guay, me andaba, doce, guay, intentando levantar una camioneta. ¡Jamás! Pero eso. Como, guay, es que pasan en la calle de repente y que no están bajo tu control, pues, pero ahí nomás. Los envuelta poniendo la musical nada más. Estaba cerrada y pa, atropellando a todos los giles. Y salí, fui a buscar a mi amigo a la comisaría y eso. Tengo muchas buenas y muchas malas. No me acuerdo ahora mismo como de alguna en específico, pero, por ejemplo, sí te puedo decir que en algún momento cuando ya la hueá se pone mal y ya estáis ahí y como que ya te agarraron y como que decís como, ¿por qué de nuevo estoy en esta situación? Como que había dicho que no iba a volver a pasar por esta hueá, pero después como que libraba y pasa el tiempo y volví a estar en esa misma situación. Y a veces puede estar bueno y a veces puede estar malo. Y por eso te digo que siento que es algo como que, como súper de adentro, como que es algo como que siempre te va, siempre vais a estar tirando como para ese lugar, como que el graffiti, no sé. Y vais a estar en situaciones buenas y situaciones malas, a veces va a terminar bien y a veces va a terminar mal. Pero sí te puedo decir eso, que muchas veces como que en el momento digo como, ¿por qué estoy acá? Podría estar en mi casa tranquilo, fumándome un tiro, hermano. Pero no, vaya así. Así es el game.